Muy buenos días, yo me les vendí en esta mañana fresca. Estamos aquí compartiendo un pequeño video con la compra, de la compra que se hizo con los 2.500 limpios que mandó nuestro hermano Luis Ramos para el comedor. Estamos aquí pues mostrando lo que se hizo, hasta hoy se hizo la compra porque yo estaba pues indispuesta. Y le estamos haciendo el pequeño video, aquí están las hermanas. Y compramos un de mortadela familiar, 15 libras de pollo, una caja de eísima, 3 paquetes de huevos, 6 de espaguetes, 11 libras de maseca, 11 de harina, 10 de frijoles, 10 de arroz precocido, 2 libras de crema y 6 libras de queso. Aquí está una soldadita que ella siempre nos acompaña y nos apoya. Voy a presentarles la factura, como siempre lo hacemos, ¿verdad? Y lo primero que compramos, que nos fuimos a la área del mercado es 5 libras de queso, para rallar, una de frijolero, 2 de crema, 10 de frijoles y 3 cartones de huevo. Ahí lo pueden ver, gastamos 1.145 lempiras. Y en la compra de acá del supermercado, la Lilith número 2, se hizo otra compra del pollo, son 16 libras, 16 libras, 57 onzas. Los espaguetes, la harina, como pueden enseñar, maseca, arroz precocido, el sofrito, la mortadela, enrollo, delicia. Tuvimos un... Pagamos aquí 1.350 lempiras. Y sobrándonos 5 lempiras, aquí están, para el hielo de hoy. Gloria a Dios. Y pueden sacar cuentas. 1.350 más 1.145, son 2.495 lempiras. Muchas gracias y Dios me les bendiga de una manera especial a este hermano que hizo, ¿verdad? Con amor y de corazón mandar esta siembra para el comedor. Y aquí lo estamos mostrando y gracias porque es una gran bendición para nosotros. Este viernes les vamos...